¿Estás presente? Estoy presionando mucho a mis hombres. No atravesaremos esto por lo menos en un par de días. Será imposible terminar esto a tiempo. Obvio, con esa actitud no lo harás. Ahora, todos entran ahí y caben más profundo. ¿Quieren? ¡Muévanse, rápido! Solo así es como podrán salir de este agujero. Ven, toma un casco. A trabajar. No me gusta cómo lo hacen. Vamos, chicos. Esfuércense más. ¿Son todos los reclutas? Pues, creí que querías calidad más que cantidad. No todos pueden pasar una prueba de fe de calibre 30. Sí, sin duda, tú estableciste un estándar muy alto de devoción. Oh, se me olvidaba. Bruce Wayne y su patiño Ricitos. ¿O él era su patiño? Como sea, están tratando de infiltrarse en nuestra operación aquí. ¿Y? Oh, y Ricitos puede andar muy bien, sobre todo para una parapléjica. Oh, y quiere matarte. Le urge. Por cierto, yo te aviso si la veo. Oh, y la mataré. Sí. Sí. Escuchen, reclutas. Hagamos lo que mi papá hizo antes de que cumpliera seis y... ¡Vámonos! No, 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 no! No, 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 no. Verán, un río atraviesa la roca, no por su fuerza, sino por su persistencia. ¿Por eso qué haremos cuando querramos rendirnos? Cabar más profundo. ¿Qué haremos cuando sintamos que no es posible seguir ni un instante? Cabar más profundo. ¿Y qué haré? ¿Así de profundo? Bueno, Selena, debo decir... No digas nada. ¡Selena! ¡Selena! ¡Juéltame! ¡Lo mataste! ¡Se acabó! ¡Atrápenlos! ¡Sala de aquí, ahora! ¡No! ¡Atrápenlos!